La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y Mujer, a través de su titular Tamara Sosa Aranís, manifestó su absoluto respaldo a la iniciativa de la reforma al artículo 120 del Código Penal de Michoacán, presentada al Congreso Local por parte del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya. La iniciativa es una muestra del compromiso por parte del gobierno de Michoacán para el avance de los derechos de las mujeres, destacó la titular de 6 Mujer, pues indicó que atiende una demanda que ha sido constante en las víctimas indirectas del delito de feminicidio, la dilación en el acceso a la justicia. La reforma es inauguradora, aseguró Tamara Sosa Aranís, pues introduce penas para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la Procuración o Administración de Justicia. Informo para Red 113, Javier Magaña.